Ha llegado el momento de cambiar el escritorio de mi estudio. Este que tengo ahora, bueno, tiene una estructura de Ikea muy sólida, ¿eh? Y se puede regular en altura, pero claro, para hacerlo hay que desatornillar las patas, subirlo y volver a atornillar. O sea, que no lo he hecho nunca, tal cual lo monté en su día, pero así se quedó. Y aunque estoy contento con él, bueno, pues me paso más de 10 horas al día sentado frente a mi ordenador y muchas veces termino con dolor de espalda y de piernas. Así que cuando me escribieron de FlexiSpot para preguntarme si quería probar uno de sus escritorios elevables, vamos, ni me lo pensé y les dije que mandaran uno ya mismo. Me han mandado el modelo R5 con la estructura en negro y un tablero de 1,60x80 en bambú. Muy chulo, la verdad. De todas formas, no hace falta que les compres el tablero a ellos. Puedes comprarle solo la estructura por 419€ en este caso y luego ponerle un tablero que lo tengas por casa o que sea más barato o, bueno, que te guste más. Por eso no hay problema, puedes poner el que quieras. Además, es importante que estés atento porque siempre suelen tener ofertas con códigos promocionales, ¿eh? Así que si te interesa, échale un vistazo a su web a ver lo que tienen ahora. Bueno, aparte del tablero y la estructura, me mandaron también un organizador de cables y una base para meter las regletas. La idea es que, bueno, no se vean los cables cuando lo eleve, a ver si lo consigo. Bueno, había tres cosas que me preocupaban sobre este escritorio. Una era si sería sencillo de montar, porque, bueno, a ver, la tecnología no se me da mal, ¿eh? Pero el bricolaje, bueno, eso ya es otra cosa. Pero sobre todo me preocupaba la altura que pueda alcanzar, porque es que yo mido casi 2 metros y si sería lo suficientemente estable, además, una vez que lo elevase. Sobre el montaje, lo primero que tengo que decirte es que lo hagáis más de una persona, ¿eh? La estructura y los motores de la mesa son muy pesados, ¿eh? Mucho. Y habrá partes en las que vas a necesitar ayuda para trabajar de forma cómoda. Y te digo esto porque es que yo lo monté solo y hubo momentos en los que de verdad lo pasé realmente mal, ¿eh? Por otro lado, las instrucciones no es que ayuden demasiado en el montaje, ¿eh? No. Viven en inglés y en algunas partes las situaciones no son nada claras. Dicho esto, al final, bueno, cuando terminas el montaje y repasas todo lo que has hecho, dices, bueno, pues a ver, no era tan difícil, era lógico todo. Pero mientras estás en el proceso, cuidadito, ¿eh? Lo primero que hay que hacer es montar la estructura que va justo debajo del tablero. Luego se le añaden las patas con los motores y las bases de las patas. Y después hay que ajustar la anchura de la base al tamaño de tablero que tengas. Y es en esta parte cuando agradeces haberle comprado el tablero a Flexispot. Porque, bueno, viene ya con todos los agujeros marcados para que no tengas ni que medir. Mucho más sencillo. Como esta es una mesa elevable con dos motores, tiene unos cuantos cables que hay que conectar para que todo funcione. Y bueno, aquí el esquema de las instrucciones tampoco es que sea súper claro, ¿eh? De hecho, tuve que romperme un poco la cabeza aquí para descifrarlo todo y en alguna conexión actuar más por lógica que guiándome por las propias instrucciones. Aún así, bueno, tengo que decir que todo ha funcionado a la primera y sin problema. Luego lo vemos. La caja incluye también algunas bridas adhesivas para la gestión de los cables de la propia mesa. Pero claro, yo tenía que conectar más cosas y la idea es tener las máximas conexiones posibles a mano sin que se vea ningún cable. Así que una vez que termine con el montaje de la mesa y la puse en su sitio, hice lo siguiente. Vale, tengo que decir que no soy ningún experto en la gestión de cables, ¿eh? De hecho, bueno, no sé si habrá expertos en eso, pero bueno, yo voy a explicarte rápidamente lo que he hecho para ocultarlos lo máximo posible. Como has visto, además del escritorio me han mandado una base que yo la voy a usar para poner ahí los sobrantes de los cables. También me voy a poner dos regletas debajo de la mesa, cerca del borde del fondo, para poder enchufar y desenchufar cosas con la mayor facilidad posible. Para poner las regletas uso velcro. Y esto está genial, ¿eh? Mucho mejor que atorreñarlas, porque el velcro pega súper bien. Y si un día quiero quitarlas o cambiarlas de sitio, solo tengo que tirar de ellas y listo. Y de esta forma no lleno la mesa de agujeros, está bien. Vale, también voy a usar este organizador de cables que me han mandado y que parece una serpiente. Pero bueno, mejor que se vea esto que no los cables, como digo yo. Y este sí que hay que atornillarlo, ¿eh? No me queda más remedio. Así que lo pongo en el sitio que creo que es el más conveniente, al lado de la primera regleta. La idea es que vayan los menos cables posibles de la pared al escritorio. Así que voy a enchufar ahí la primera regleta, que tiene un cable además de 3 metros. Y es la ideal para poder aprovechar todo lo que se puede elevar este escritorio, que es mucho, ¿eh? Ya lo verás. En total ahora tengo 11 enchufes entre las dos regletas. Pero de momento, solo voy a conectar los dispositivos que sé que siempre van a estar en mi escritorio, los principales. Voy a poner mi ordenador, el iMac. La Sono Rig para escuchar música que, oye, parece que la han hecho para estar ahí debajo de mi iMac. Es una pasada. Las luces LED que he puesto a mi ordenador por detrás. Y por supuesto, bueno, también tengo que enchufar el cable de la propia mesa para que los dos motores funcionen. Y también voy a poner este ladrón de escritorio que me va a venir genial para enchufar dispositivos de forma puntual. Y para cargar el iPad con el USB-C y otros dispositivos con el resto de conexiones que tiene. Lo veo muy útil. Y de momento, nada más. Esto es lo imprescindible y, bueno, lo que sé que aguanta sin problemas la instalación en cuanto a potencia, porque, bueno, la tengo ya hace muchos años así. Con todo conectado, toca empezar a trabajar debajo de la mesa. Para que la regleta 2 tenga corriente, la enchufo la principal, la que va conectada a la pared. Luego, enchufo todos los dispositivos y voy recogiendo los cables y atando el sobrante con estas cintas de velcro. Sí, otra vez velcro, es que me encanta, es que lo voy a hacer. Todo ese sobrante lo voy poniendo en la base de debajo de la mesa y, bueno, en principio parece que todo queda bastante oculto, ¿eh? Luego lo vemos. Ahora lo que toca es ocultar el cable principal, el que le dará corriente a todo. Para hacerlo, antes he elevado la mesa al completo. Así meto el cable en la altura máxima a la que podría llegar a estar el escritorio y, mira, me ahorro problemas futuros. Y, bueno, pues ya estaría. Ahora te explico el funcionamiento de la mesa y luego vemos el resultado final, que creo que va a quedar genial, ¿eh? Ya verás. El escritorio elevable de FlexiSpot tiene hasta cuatro memorias de altura y un sistema de anticolisión que parará el descenso o el ascenso de la mesa de forma automática si detecta un cambio de peso o alguna vibración en la mesa mientras se está subiendo o bajando. Hay tres sensibilidades distintas para el sensor anticolisión y ya ves que al mínimo toque que le doy se para y sube un par de centímetros de seguridad. Para cambiar esta sensibilidad basta con dejar presionados unos segundos los botones de subir y bajar al escritorio y, si quieres, puedes quitar directamente esta función, aunque, bueno, la verdad es que no te lo aconsejo, sobre todo si tienes niños en casa. La botonera de la mesa está muy bien planteada, ¿eh? Con dos de estos botones marcados para la posición de estar sentado o de pie. Y la programación, bueno, es muy, muy sencilla, ¿eh? Solo tienes que buscar la altura ideal para tus necesidades en ambas posiciones. Cuando la mesa está por debajo del metro de elevación, puedes ajustarla al milímetro para que encuentres justo esa posición idónea para ti. A partir del metro de elevación, la graduación ya pasa a ser de centímetro a centímetro. Y, bueno, como te decía, la programación es muy sencilla. Cuando encuentres la altura ideal del escritorio para ti, en las posiciones de sentado o de pie, solo tienes que tocar el botón M para activar el guardado y luego el botón en el que quieras guardar esa altura. En mi caso, la posición ideal para estar sentado serían 78 centímetros, así que guardo esa. Y ya sabes que una de mis preocupaciones era la altura máxima a la que podía usar este escritorio para trabajar de pie. Porque, bueno, soy muy alto, mido casi dos metros y tenía miedo de que no llegase a tener una altura máxima cómoda para mí. Pero mira tú por dónde resulta que me sobra altura y todo. La mesa se lleva hasta 130 centímetros y la altura que yo necesito para estar cómodo con casi dos metros y trabajando de pie es de 124. Así que me sobran 6 centímetros y todo, mira tú. Esto no suele pasar, ¿eh? Y la otra cosa que me preocupaba era la estabilidad de la mesa, porque, bueno, no quería estar trabajando y que cada vez que tocase la mesa, pues todo temblase. Pues bien, ningún problema con esto, ¿eh? Evidentemente, cuanto más alta subas la mesa, menos estabilidad tendrás. Pero en ningún caso se llega a notar trabajando. Todo es muy estable y se ve súper sólido. La verdad es que se percibe muchísima calidad y robustez en esta mesa, ¿eh? Así que si tu preocupación era esta, olvídate porque, bueno, vas a estar muy contento con ella. Además es que carga un montón de peso. Puede con hasta 100 kilos sin problemas y, bueno, dudo mucho que vayas a poner tanto peso encima de tu mesa de trabajo, digo yo. Ah, y una cosa que me ha gustado muchísimo. En el lateral de la botonera de la mesa han incorporado una conexión USB a la que le puedes conectar, pues yo que sé, tu móvil o cualquier cosa que quieras cargar. Y esto está genial, ¿eh? Porque siempre lo tienes a mano y, bueno, funciona muy bien, la verdad. El puerto es compatible con carga rápida y no solo es que cargue las cosas muy rápido, ¿eh? Sino que también la hace de forma muy segura para tus dispositivos. Así que, bueno, muy bien aquí. Estoy muy contento con esta función. La forma en la que la mesa sube y baja es súper suave, no hay ni una vibración y no se moverá absolutamente nada de lo que tengas en ella. Y si no, mira esta prueba que he hecho con una moneda de 5 céntimos. Ya ves, ahí se queda sin moverse mientras el escritorio sube y baja. Y no, ¿eh? No he pegado la moneda a la mesa. Mira, bien, yo llevo usando este escritorio algo más de dos semanas, que a ver, no es mucho tiempo. Y de verdad que ya noto los beneficios de ir alternando mi trabajo entre estar sentado y estar de pie. Los dolores de espalda y de piernas después de largas jornadas de trabajo han ido remitiendo poco a poco hasta desaparecer. Y, sinceramente, me siento con más vitalidad y un poco más ágil, oye. Y la verdad es que pensaba que me iba a costar bastante acostumbrarme a trabajar de pie. Pero, ¿qué va? Desde el primer momento descubrí que era algo súper cómodo, por lo menos para el trabajo que iba a jugar. Es más, bueno, yo no sé si esto es sugestión o qué, pero soy bastante más productivo cambiando de posición de trabajo cada 30 minutos aproximadamente en comparación a trabajar siempre sentado. Oye, saco más trabajo adelante, así que más productivo. Y en mi caso en concreto, que el escritorio pueda tener la altura que yo quiera en el momento que me dé la gana, me viene genial para poder grabar, por ejemplo, tomarse productos para el canal. Y bueno, para mí esto, lógicamente, es un valor añadido enorme. Y ahora que ya lo sabes todo sobre el escritorio elevable de FlexiSpot, puedes ir a ver este otro vídeo, que seguro que te va a gustar un montón, ya lo verás, te lo digo yo. Nos vemos en el siguiente. No me faltes que paso lista, ¿eh? ¡Chao!